Si no le das like en los próximos dos segundos a este video y te suscribes a este canal te olvidarás de ponerte los pantalones mañana cuando salgas a la calle ¿Qué le pasó a Bartekulte? ¿O tenía mucho lag o no se que le pasaba? ¡Madre de Dios! ¡Brian! ¡Atentos! ¡Brian obtuvo 15 puntos! ¡No puedo creer! ¡Brian no ganó la partida amigo! ¡Brian no ganó la partida! Tenía 15 por aquí así que 15 más son 30 y le agregamos 20 puntacos a Toc que es Jorge Flores ¿no? ¿Cómo se escribe? T-O-T-K-4 ¡Tiene 20 puntacos y entra con toda la carrera señores! ¡Entra con toda la carrera por el pase de batalla señores! ¡Pero que buena partida nos acaban de regalar! ¡Empezamos! ¡Vamos con la siguiente partida! ¡Dios! ¿Qué te pasó Brian? ¿Qué te pasó Brian? ¿Qué te pasó Brian? ¿Qué te pasó Brian? ¡Atentos! ¡Siguiente! ¡Será en dúo! ¡Siguiente partida en dúo! ¡La misma contraseña! ¡Gaga 1, 2, 3! ¡Quiero que todo el mundo entre a jugar! ¡Esperá! ¡Please! ¡En serio! ¡Ok! ¡A ver! ¡Ya la alargué! ¡Esperamos un punto que sí! ¡Vamos! ¡Gaga 1, 2, 3! ¡Túo! ¡Región Brasil! ¡Dúo! ¡Atentos! ¡El que me mata va a obtener 15 puntacos! ¡El que llega en el top 2 obtiene 20 puntacos! ¡El que llega en la partida obtiene 25 puntacos! Hemos subido los puntos, triplicamos los puntos Lo volumen que voy a escribir El que me mata Obtiene 15 El segundo Puesto Obtiene 20 El ganador 25 puntos Qué buena partida con tres 15 Madre de Dios Es verdad, amigo ¿Quién ganó al final? Zeboni Elegí resultado Zeboni perdió Completar predicción Si, amigo Si, vi que te super Te lo super recontratido, amigo Vale Empezamos Ya, amigo Yo ya te sumé los puntos, Jorge Lo es Mario se llevó a 16 185 puntos, llama, amigo Mario, te llevé una bocha Y tu llama, Mario Ese es un crack Atentos para las predicciones Atentos para las... Quiero agradecer a toda la gente Que usa el código JTCRASH007 De la tienda Predicciones, muchachos Porque las predicciones Te hacen ganar Muchísimos puntos también Así que atentos Se le salió el juego Poder más Empezamos Somos cinco, amigo Somos cinco Madre de Dios Madre de Dios A ver, pará Me mandé un moco Pará, pará Pará, pará Vamos a cancelarlo Porque me acabo de mandar un moco Un moquito Un moco Vale Para jugar conmigo Obtiene diez puntos de regalo El que me mata Y mata a mi dúo Por supuesto Tiene que matar a los dos Obtiene quince puntos ¿Sí? Atentos El que llega en el top dos Obtiene veinte puntos ¿Ya entraste? Hay cuatro jugadores Vamos El que gana la partida Va a obtener Nada más y nada menos Que veinticinco puntos ¿Dónde están los ocho Que querían jugar? Vamos La contra sí Le gana un, dos, tres El dúo Voy de hecho Le dejo puntos Ok, Brian Créate ¿Por qué jodió tanto por tu Amigo? Se me da cuatro horas En serio En serio En serio Necesito que entren dos más Por lo menos Porque somos seis ¿Quién más entra? Vamos No, amigo Pero es una caca Seis Me encantó Me encantaron dos de golpe Me encantó Me encantó Me encantó Minuto dos Y empezamos Minuto dos Y empezamos Minuto dos Y empezamos Buen arro Buen arro Atentos El que le toque conmigo Ya de entrada Tiene diez puntos No sin quince Será Esto también Dele alquilio Hay que tener mucha suerte Atentos El que me mata a mí Y mata a mi dúo Va a obtener quince puntos Quince puntacos El que llegue en el top dos Va a obtener veinte puntacos El que gana la partida Obtiene veinticinco puntacos Vamos con todo muchachos Voy con Cuaco Martín Buen arro Buen arro Llegamos al minuto Y empezamos la partida No esperemos más Empezamos Quiero farmear esos puntitos Vamos Recuerden que tienen un link En este preciso momento En el chat directo En donde pueden cambiar Sus avatares Así es Van a poder elegir No sé Amor Ritmi Van a poder elegir A cualquier personaje De Dragon Ball Hay un par de personajes De Amor Moons También Así que pueden elegir ¡Oh! ¡Jorge! ¡Flores! ¡Ahora! ¡Diez puntacos! ¿Por qué le contacó por mí? No lo puedo creer Pero qué suerte Ganó la partida anterior Y encima Le toca conmigo Se gana diez puntacos Se lo voy a sumar ahora Qué crack amigo Ya tenía veinte Justo lo encontré Así que le sumo treinta Señores Treinta puntacos Llega Volta Puede ser ¿Cómo andala? 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 Vamos a tratar de ganar En esta partida Amigo Eh, la vamos a ganar Eh, nos van a hacer Pero vamos a hacer Lo que se puede Vamos a hacer Lo que se puede Sí Al menos el top dos Lo estaba respirando En el anterior Muy buena amigo Muy buena Acordate que Otra forma de farmear puntos Es comentando los videos De YouTube Amigo Ah, sí Sí, me adquilo ¿Podés comentar Et en el chat? ¿Qué? Y, t, ajá Para pasar mi canal De YouTube En el chat Ajá Ahí está Gracias Crack Ahí el Naibuts Naibuts Me pasó El canal de YouTube Uuuuuh, me encanta El estado de rechito O sea, ahora no me encuentro ¿Dónde está? No Ok, ¿Dónde vamos? Eh, ¿Dónde vos querés? No sé a dónde querés ir Vamos acá Ah, dale Ah, no, ahí no, no, no Ahí no, no, vamos acá Eh, bueno, vamos en ciudad Madre de Dios Tengo miedo Quiero aprovechar este segmento Para saludar a todas las personas Que me dejan su comentario Gracias, notales Prrr, 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 plrr, prrr, 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 prrr! Prrr, 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 prrr! Prrr, 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 prrr!